Esta es tu guía educativa y de actividades para padres en EDDI. Elías. Aprendo a hacer desarrollo personal y social. ¿Sabes por qué escogimos Elías, el pequeño barco de rescate, para ser parte de EDDI? Porque es una serie en la que los niños aprenden sobre la amistad y la empatía como valores fundamentales en el desarrollo personal, así como la importancia de aceptar a los demás tal cual son y valorarlos. También aprenderán a poner a prueba sus habilidades para enfrentar nuevos desafíos, a relacionarse con personas en diferentes contextos y a tomar conciencia de las acciones que pueden realizar para mantenerse sanos y fuertes. Elías es un barco amable que vive en el pueblo costero de Kosikov, junto a otros amigos barcos, casas y faros, cada uno con personalidades y fortalezas distintas. En cada episodio se enfrentan a un nuevo reto que solo trabajando en equipo logran resolver. Juntos hacen frente a sus miedos, se prestan apoyo, intercambian opiniones y dan soluciones creativas. A pesar de ser pequeño en tamaño, Elías es determinante y arriesgado. Siempre está dispuesto a ayudar y a rescatar de los problemas a otros. Todos los habitantes del pueblo de Kosikov saben que pueden contar con él. No olvides que este es solo un resumen de la guía educativa y de actividades para padres que encontrarás completa en edi.tv. Edi, pensado para ti, diseñado para tus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!